El siguiente bloque de ejercicios va orientado a trabajar el tono muscular o la espasticidad. Para ello vamos a realizar tres ejercicios a nivel de cuello y el primero de ellos situaremos las manos a nivel de la nuca y llevamos el mentón hacia el pecho, flexionando la cabeza hacia abajo, notando tensión en la parte trasera del cuello. Mantenemos durante unos 10 segundos y regresamos a posición inicial. Para el siguiente bajamos los brazos y con nuestra mano derecha llevamos al lado contrario, llevando oreja derecha hacia el hombro derecho y notando tensión en la zona lateral del cuello en la zona izquierda. Vuelvo al medio, realizamos el mismo ejercicio hacia el lado contrario, mantenemos 10 segundos, notando tensión en la zona lateral derecha, volvemos a posición inicial y por último llevamos el mentón hacia el hombro derecho, notando tensión en la zona lateral izquierda. Mantenemos durante unos segundos y volvemos a posición inicial y realizaríamos el mismo ejercicio hacia el lado contrario, mentón hacia el hombro izquierdo, notando tensión en el lado derecho y regresamos a posición inicial. Y ahora vamos con los ejercicios del tronco. El primero de ellos situamos los brazos abiertos en cruz, las piernas flexionadas y dejamos caer nuestras rodillas hacia el lado derecho a la vez que nuestro cuello gira hacia el lado contrario, volvemos a posición inicial y dejamos caer rodillas hacia el lado izquierdo mientras nuestro cuello gira hacia el lado contrario. Realizaremos este ejercicio 5 veces en cada dirección. Para realizar el siguiente ejercicio vamos a tratar de colocarnos sentada sobre los talones estirando los brazos hacia delante. Eso es, mantenemos la posición durante 30 segundos. Y posteriormente relajamos y nos levantamos. Vamos a realizar dos estiramientos a nivel de brazo. Para ello estiramos brazo derecho, sujetamos los dedos de esta mano con la mano contraria, extendemos codo y mano y metemos tensión hasta notar tirantez en la zona del brazo. Mantengo durante 30 segundos y posteriormente relajo lentamente. Y el siguiente ejercicio, de la misma manera, estiro brazo y con la muñeca situada con la palma mirando hacia el suelo, tiro de los dedos hacia mí, notando tensión en la zona delantebrazo delantebrazo. Mantengo durante 30 segundos, relajo y soltamos. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las piernas. Para ello nos vamos a tumbar boca arriba en la camilla y colocamos la almohada debajo del cuello. Partiendo de esta posición situamos la pierna izquierda cruzada por encima de la derecha y con nuestra mano derecha tiramos de la rodilla notando tensión en la zona lateral de la pierna izquierda. Mantenemos durante 30 segundos y a continuación soltamos la tensión lentamente, estiramos y repetimos el ejercicio con la pierna contralateral. relajamos y soltamos. Mantenemos. 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 Mantenemos.